¡Hola amigos! Soy yo, Axel Casas. Estoy en un cementerio, son las 5 de la tarde y falta menos de un minuto para la medianoche. ¡Ahora es la medianoche! ¡Tía, qué susto! ¿Qué nos traes hoy, amigo Ronquete? Hoy traigo una cosa muy interesante. Mira la tictera. ¡Es un baquetán! ¡Oh, gorrada! ¿Qué es este aparato? ¡Explícanos! Hola, soy el director de la Universidad de Hungría. Voy a explicar cómo trabajar. El fantasmómetro, oh, gorrada, mide la energía espiritual, el campo electromagnético, es decir, a ver si hay fantasmas, fantasmas, bueno, en fin. ¡Bakidán! ¡Esto es un baquetán! ¡Oh, gorrada! ¡Es un invento japonés! ¡Baketán! ¡Oh, gorrada! ¡Cállate, me cago en Dios! ¡Cállate, cállate, cállate, cojones! ¡Cállate! Y sirve para... 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 y sirve para... ¿Cómo funciona el aparato? Cogeis el baquetán y solo hay que pulsar el botón, solo una vez, ¿eh? Una vez, tranquilos, tranquilos. El baquetán se pone en marcha y sale un color. Depende del color que salga, vemos si es bueno o malo. Por ejemplo, el rojo, que es malo. En verde, pues no hay nada. Si va en azul o blanco, pues eso es bueno, es bueno, porque es... y si es amarillo, pues medio malo. Eh... si... cuidado, 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 no os queréis. Yo si fuera un fantasma no estaría aquí. Estaría un portaaventura acojonando a niños. El baquetán se puede llevar así suelto, enganchado a las llaves, y hay algunos maricones también que lo llevan enganchado en el móvil. Baquetán, ros, rara. Vamos a hacer unas cuantas mediciones aquí en este cementerio, a ver que no sale, si hay cosas buenas o malas. Por ahí arriba está el cementerio, este penquén, ese de pet cemetery, de los animales. Vale, vale, mira, la máquina del tiempo. ¿Por qué marca el mío amarillo? Como las mediciones que hemos hecho no dan miedo, hemos puesto la imagen en blanco y negro para que sea más interesante. Por nada. Una, dos, tres. Verde. Verde. Azul. Verde. Amarillo. Violeta. Pero la mía roja. Verde. 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 Gracias.